Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón de tan encantado Ven, toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mi Quiero saber si acaso tu conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él No puedo yo saberlo pero sé y entiendo Que amor necesitas tú Y el valor para pelear En mi lo hallarás Mi corazón encantado vibra Con el polvo de esperanza y magia Te voy a demostrar Que el amor que siento es real Voy a amarte para toda la vida Que matas y ya no tengas miedo Ven, toma mi mano Para huir de esta terrible oscuridad Sin importar que мне Madison Si or sin ellas son muerto No me dicen no me dicen no me En mi lo hallarás No me dicen que me dicen que mi amor No me dine En mi lo hallarás Sin importar que pase yo te amaré Y quiero que por siempre a mi lado estés No vale la pena seguir pensando en el ayer Quiero saber si acaso sigues tú soñando con él En un mar de dudas me perderé Y ya no encuentro el camino que me lleve hasta ti Cuando al fin me logré decidir A confesar las cosas que siento por ti No sé que me lo envidió Pero hoy voy a pelear con todo mi amor Mi corazón encantado vibra Con el polvo de esperanza y magia Te voy a demostrar que el amor que siento es real Voy a amarte para toda la vida Te basta si ya no tengas miedo A mi mano y busquemos juntos la felicidad